Y ahí tenemos el tema elegido por Fabio Basteiro, Juan Represión, creo que es el último disco de Charlie García, ¿no? Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal Néstor? ¿Qué tal Federico? ¿Qué tal la audiencia? Bien, bien. Sí, es el último disco de Charlie García y abiertamente te solicité poder, no solo porque el tema Juan Represión, Charlie García lo compone en el año 74, en plena época de la AAA, y que incluso no fue incorporado al álbum Instituciones, junto con Botas Locas, que es el otro tema que también sacaron del disco, por la censura, porque yo creo que es un abierto homenaje, digo yo, porque me sentí involucrado en una discusión que se dio mucho en las redes sociales, en relación a que ustedes escucharon que es justamente una voz con toda la marca, con todas las huellas que Charlie García construyó durante toda su carrera musical, y a mí me pareció que es una barbaridad y es una falta total de criterio y de respeto plantear como se ha planteado de que Charlie García era patético en lo que estaba realizando, que la voz estaba totalmente destruida, o que su música ya no era lo que antes, que le daba vergüenza, algunos llegaron a decir esas cosas que realmente no eran solamente anónimos o trolls, eran gente de carne y hueso y algunos hasta con comunicadores sociales, y lo que a mí me parece es que en un mundo donde todo se compra, donde todo se arregla, donde las cirugías estéticas son más importantes muchas veces que un poema, Charlie García, teniendo todos los instrumentos a su alcance, toda la tecnología como para tratar de modificar lo que es su forma de actuar en el presente, obviamente eligió hacer un disco con la genialidad que es Charlie García, porque si se escucha entero y varias veces ese disco tiene partes que son de genialidad absoluta, y tratando de mostrar lo que es él actualmente, sin esconder nada y sin tratar de modificar nada de su voz, de sus melodías y sus composiciones. Entonces, donde hay música que se hace en un estudio de grabación o en una computadora y luego se venden en millones y millones de países, Charlie García salió a decir, este soy yo, esto es lo que estoy haciendo y voy a seguir riéndome de aquellos que todavía creen que la música se hace solamente a través de una pauta comercial. Y este tema que él volvió a poner lo editó tres veces, sui generis la primera vez en un simple, y luego lo editó en el 95, también en una etapa donde había estos mismos palazos que estamos sufriendo los jubilados y los que sufren los trabajadores, y en el 2024. No es inocente que haya elegido Juan Represión para editarlo en este año, no lo digo porque Charlie García, si hay algo que sabe, es de ironías y de inteligencia como para, a través del arte, posicionarse, y no desde el panfleto, sino desde la sutileza. Entonces, era un homenaje, una reivindicación. Me acuerdo perfectamente cuando era el debate con el polaco Goyeneche, y decían que era patético hacerlo cantar así al polaco, que no cantaba, que sí estaba haciendo papelones, y otros que reivindicaban que el polaco era mejor cuando estaba en los últimos etapas de su carrera. Ni una cosa ni otra. Charlie García y el polaco son genios musicales, y a la vez nos representan en Argentina de la mejor manera. Y otra cosa que quiero terminar, en la fábula de la rana y de escorpión, toca lo que quedan con vida de Seru Girán, tanto Pedro Aznar como David del Bon, y a la vez le hace un gran homenaje a Luis Alberto Espineta en un tema que habían compuesto para un disco que nunca se realizó, y que él, sí a Espineta, lo trae con la tecnología a la actualidad, y lo pone como el principal cantante en ese tema. Así que, un saludo desde Radio Rebelde, de Piscone, Federico, Fabio, a Charlie García Moreno. Muy bien. Vale la pena estos homenajes, y al punto de lo que queremos conversar ahora, que es, que nos incluye a los dos, a Fabio Bastero, y a mí, junto a otros compañeros y compañeras, que es el lanzamiento esta semana, la firma de un documento, la salida pública será un poco más adelante de Plataforma. En la semana seguimos charlando, porque nosotros difundimos eso, y un pintor de, creo que de Corrientes, porque no tengo bien el dato, le gustó el documento, y dice, tenemos que hacer cosas también con músicos, artistas, porque esta idea de Plataforma, que ahora le voy a pedir a Fabio que la extienda un poco la explicación, y qué es lo que queremos hacer con Plataforma, también incluye a que empecemos a juntarnos, no con la especulación de que venga tal o cual cantor para que vaya más gente, o cantante, para que vaya más gente a un acto, sino para unir las expresiones, porque esto que acaba de hacer Charlie García, es meterse en el debate de la realidad, vos lo puntualizaste ahí con su género y en el 95 y 2024, y él a su manera, sin tener que asumir ninguna cuestión partidaria ni nada, se mete en la discusión de la realidad, y creo que hay que habilitar ese tipo de discusiones que a veces no tienen que ver con una línea político partidaria, ni con una declaración que tiene que tener un contenido político explícito. Así que, digo, me parece que hay mucho para trabajar en eso, y traerlo a Charlie nos ayuda, y vemos como estamos haciendo con los poetas, que están haciendo el grito de la tierra, y lo trae un compañero poeta que está en Francia, como José Muzni, y están recorriendo la Argentina, haciendo encuentros musicales para defender la tierra, defenderla del extractivismo, defenderla del capitalismo en esta etapa, y también de los atentados constantes que hace un gobierno como el de Milley contra la cultura. Mira, realmente pareciera como que me estás leyendo, porque yo opino exactamente así, creo que aquel que cree que esto se va a resolver construyendo solamente una fórmula electoral, o la unidad de más o menos partidos, creo que realmente ve una foto y no ve la película. Y no lo digo desde un ámbito de soberbia, porque yo soy parte de esa discusión, y en la cual nosotros queremos alentar y construirlo de la mejor manera. Pero, plataforma, vamos por el principio. Creo que fue un gran avance lo que realizamos el martes, con la foto para que se transforme en una dinámica de un film. Y digo con esto, vinieron compañeras y compañeros de diferentes corrientes y culturas políticas, desde el peronismo, radicalismo, compañeros que vienen de la izquierda, compañeros que vienen del socialismo, del partido comunista, han llamado organizaciones de trabajadores, de la cultura, de las cooperativas, de los movimientos sociales, religiosos. Creo que nosotros no somos los únicos, no somos los mejores, tenemos que seguir insistiendo en la humildad y en la autocrítica como un proceso ineludible y constante de nuestras construcciones. No lo digo para de esta manera quedar salvado de responsabilidades, lo digo porque hemos cometido algunas cuestiones que no tenemos que volver a reiterar. Entonces, ¿qué es plataforma? Bueno, cada uno va a tener una lectura con aproximaciones, pero creo que estamos todos de acuerdo en que hay que generar el ámbito necesario para la construcción de una agenda política. Esa agenda política no se crea por sabiondos, no se crea solamente por compañeras y compañeros con capacidad técnica para definir un programa. Se construye con una metodología determinada que es la que nos va a alentar a construir asambleas, reuniones, plenarios, ámbitos donde podamos discutir cara a cara y con aportes de todos los lugares para construir una agenda. La agenda política no es una novedad que nosotros traemos de plataforma. Esto es algo que recorre nuestra historia, que recorre la historia de nuestra región y del mundo. No hay posibilidad de construir una emancipación, una actividad realizada en forma colectiva y soberana, si no tenemos la capacidad de generar los ámbitos y las metodologías de construcción. La agenda política y la reproducción práctica para llevar a una etapa de resistencia y de construcción de alternativas, superadoras a los esquemas donde estamos planteados. Esto parece que fuera un discurso, pero tiene una traducción. Nosotros tenemos que recorrer nuestra historia y vamos a encontrar grupos, confluencias, con discusiones, con matices, con historias diferentes que han sabido construir un ámbito desde donde ir generando agenda de discusión pública. Esto obviamente que no se hace para quedar encerrados y mirándonos el ombligo. Se hace para tratar de construir puentes para que la construcción política sea complementaria, que sea también complementaria a lo nuestro, digo, que sea de alguna manera una ayuda a esos puentes de la unidad popular que necesitamos, de la unidad de nuestra gente, de la unidad de nuestros sectores, de la unidad de los trabajadores, de la unidad de los que resisten. Me parece que nuestra historia es muy rica y tenemos muchas experiencias que tomar. Mira, no hay que tratar de reproducir ni trasladar en forma mecánica ninguna experiencia que ha pasado en nuestro país o en nuestra región en forma automática. Tenemos que tener la capacidad de inventiva, de creación, de inteligencia, de planificación, de transparencia en la convocatoria. Necesitamos adaptar a nuestro tiempo, a nuestros lenguajes y nuestras formas de comunicarnos. Necesitamos abrirnos a la autocrítica y fundamentalmente no tratar de ser los que nosotros creamos que vamos a construir y ser los dirigentes de nada. Somos una parte chiquita, no somos los únicos, no somos los mejores, vuelvo a reiterar, pero sí que estamos dispuestos a construir. No podemos seguir dando discurso donde decimos que necesitamos debatir para construir alternativas y no las creamos. Esto es una intención. Esto es una más de las convocatorias que existen en nuestro pueblo. Esto es una incipiente reunión de compañeras y compañeros que tienen la voluntad de discutir y construir, no de quedarnos en nuestra casa. Está prohibido rendirse, como decía Marta Maffei, y para eso tenemos que tener todas nuestras sabidurías, que no son ni muchas ni pocas, son las que pudimos construir. Mirá, yo no creo en los foros de capacitación, porque yo creo que nosotros somos capaces. Tenemos capacidades para decir nuestras verdades, capacidades de nuestras experiencias como trabajadores. Tenemos nuestras capacidades que anidan en cada una de las personas de nuestro pueblo. Esas capacidades las tenemos que tratar de volcar en un ámbito y tratar de ir generando con una metodología de construcción la agenda política pública que nos permita colaborar en la unidad y colaborar también en la disputa electoral. No somos antipartido político, por el contrario, somos parte de esa experiencia. Pero sí lo que vamos a tener que remarcar muy fuertemente es que Plataforma se construye no para tener un candidato, se construye para ir generando los puentes que permitan disputar en todos los ámbitos. Y uno de ellos va a ser el electoral, pero también necesitamos la disputa de carácter cultural, nuestra propia agenda, y también llevarla a la práctica. Reproducirla en forma práctica necesita de organización. Y nuestro pueblo se organiza, más allá de que muchas veces nos quieren hacer sentir y ver como que somos limitados, que fuimos derrotados, que no tenemos capacidad de reacción. Este pueblo supo tener a las Madres de Plaza de Mayo como ejemplo y me parece que nosotros vamos a tener que hacer el esfuerzo para estar a la altura o por lo menos tratar de forzar nuestras capacidades para realmente ser dignos de la historia de nuestro pueblo. Comparto lo que decís y quiero sumar dos cositas que la dejé picando. Fernando Calzoni recibió este documento, Fernando Calzoni es arquitecto, no lo nombré con nombre y apellido, pero lo quiero hacer, arquitecto y muralista argentino, que es de la Universidad de la UNE, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y entonces él, leyendo ese documento de plataforma que anda circulando por las redes, se conectó con otros compañeros y le dijeron, che, ¿por qué no van a ver a estos que me parece que algo de lo que ustedes están haciendo, esa agrupación, en distintos lugares del país, se parece a lo que está planteando plataforma. Y ya tuvimos una reunión con los compañeros y lo importante de Calzoni es que se entiende lo que vos estás diciendo y lo que nosotros estamos planteando. Tender puentes entre unos y otros. En todo el país, como vos decís, están haciendo cosas como las que plantea plataforma. El asunto es que nos podamos ir uniendo. Y la otra es el fenómeno de la autocrítica. Algunos se creen que hay que hacer autocrítica cuando se pierde una elección. La autocrítica forma parte de la vida, de una forma de vida. Cuando uno haga lo que haga, es un albañil, un pintor, comete un error, pone mal un ladrillo, lo tiene que sacar y poner. Y aunque el proceso no sea intelectual, el proceso de autocrítica se hace porque si no, no se puede construir la pared. Digo, es constante. No cuando solamente sale algo mal y en política cuando se pierde una elección. Y te diría que a la vez también las conductas no somos nosotros quienes tenemos el banquito ni el dedo acusador a nadie. Porque no soy yo quien para decir que alguien es bueno o malo o que sirve o no sirve. Pero que hay conductas que muchas veces no están valoradas en su justo término. Y me parece que hay que ir a buscar esas conductas muchas veces silenciadas, secundarizadas, puestas en los márgenes de la historia. Están nosotros, los que tienen una cultura de la autorreferencialidad, de creer que los procesos sociales se construyen a partir del pragmatismo. Y bueno, nosotros tendemos que tender a construir esos ámbitos para colaborar en la construcción de disputas en todos los ámbitos. Yo vuelvo a reiterarlo. Nosotros tenemos que dejar muy en claro que Plataforma no tiene ningún candidato ni pretende tener ningún candidato. Pero que pueden venir a este ámbito a discutir todos aquellos que quieran ser candidatos también. No hay ningún inconveniente. Mira, nosotros hay una experiencia que vuelvo a reiterarlo, ya lo dije, pero no me voy a cansar, que no hay que trasladar en forma mecánica ninguna experiencia popular que se haya realizado en nuestro país y en nuestra región y tratar de vincularlas o reiterarlas o repetirlas. Tenemos muchas, muchas. La ley de aborto es la última donde las chicas y las grandes compañeras que lucharon siempre por un feminismo popular se encontraron y empezaron a generar los ámbitos para discutir los encuentros de la mujer y donde se planteó en la calle y en el ámbito legislativo una agenda que se llevó adelante. La ley de radiodifusión donde vos participaste y que hubo cientos y miles de compañeros que discutieron de qué tipo de comunicación hablamos cuando hablamos de los medios periodísticos o el Frente Nacional contra la Pobreza que pudo tener la capacidad de instalar una agenda de discusión sobre el seguro de empleo y formación y la asignación universal por hijo y etcétera, etcétera. Podemos seguir hablando de esto. Eso es parte también de una cultura que en nuestro país tenemos que reivindicar. De la misma manera el Frente Amplio en Uruguay y vuelvo a reiterarlo de que no estoy trasladando para que se llegue a construir el Frente Amplio de Uruguay se puede construir el Congreso del Pueblo. El Congreso del Pueblo nucleó a más de 800 organizaciones de carácter de trabajadores cooperativistas trabajadores del campo y la ciudad pequeños y medianos empresarios se generaron los ámbitos culturales los ámbitos intelectuales las corrientes de lo que era la Central de Trabajadores de Uruguay que luego se conformó el CNT fue producto de que los sindicatos y los dirigentes sindicales fueron un bastión que venían de muchas corrientes políticas e ideológicas dejaron de lado de responder al partido para responder al Congreso del pueblo. Lo mismo pasó con aquellos que venían del Cuaderno Marcha Cuaderno Marcha donde tuvo los intelectuales los artistas que se nucleaban en esos cuadernos pudieron ser parte de este Congreso y también muchos de los que eran partidarios candidatos pero que no fueron como partido político fueron como ciudadanos y trabajadores intelectuales a participar en ese Congreso del Pueblo con 1.100 delegados en todo el país de ahí surgió la convocatoria a la construcción de un debate electoral de ahí surgió la unidad de la central de Obrera Uruguaya única democrática y plural y también de ahí surgió lo que fue luego la FUG con la Federación Uruguaya de Cooperativa y Bienes de Ayudas Mutua fueron gérmenes que fueron poniendo piedras para la construcción de otras organizaciones que supieron dar en el tiempo una batalla de carácter cultural electoral y fundamentalmente organizativo entonces vuelvo a reiterar no es nuestra intención copiar no es nuestra intención tomar esos ejemplos y decir ahora somos nosotros mucho menos adjudicarnos lo que no realizamos todavía pero sin lugar a duda que hay que reconocer que las experiencias populares en nuestra región en nuestra patria grande fueron muchas para que después surgieran los líderes que pudieran canalizar y que tuvieran el resguardo de seguir organizándonos porque una cosa es ganar una elección lo otro es construir el poder necesario el caso de Salvador Allende en Chile del cual hablamos en otro programa Salvador Allende nos surge en 1970 en las elecciones cuatro veces se presentó como candidato pero paralelamente se creó la universidad del folclore con Violeta Parra paralelamente Víctor Jara y sus obras de teatro iban generando las experiencias de Quilapayuri Quilimani y muchos otros grupos del folclore que reivindicaban la lucha de los pueblos también se dio en el cine chileno digo que paralelamente que se construyen nuestros instrumentos de peleas electorales institucionales necesitamos indispensablemente construir el otro debate y no es una cuestión de hacer el programa Héctor Rodríguez me decía un compañero al cual yo voy a solicitar que la próxima semana podamos profundizar porque son experiencias que tenemos que tomarlas no para refrendarlas no para copiarlas no para reproducirlas en forma mecánica pero sí para tener experiencia de que no somos los únicos ni los mejores ni que la historia empieza con nosotros ni que termina cuando nosotros nos vamos tenemos que tomar Héctor Rodríguez fue un dirigente comunista que era de la central obrera uruguaya y y dice que había que yo sé que van a venir algunos vamos a decir que hay que este programa hay que radicalizarlo que nuestra propuesta no son lo mejor que sean eso es lo más fácil pero si radicalizar implica romper la capacidad de unir al conjunto para tratar de construir algo superador vamos a tener que discutir con nuestros compañeros porque esto no es un problema de tener el mejor programa ni tener la radicalización absoluta a priori sino que ir al tiempo necesario con los tiempos necesarios y con el crecimiento y maduración de nuestras propias organizaciones bien Fabio cerramos acá en nuestro espacio nos volveremos a encontrar pero por qué no decimos algo más que no porque no damos un organigrama por lo menos ah bueno listo y un saludo también al 28 congreso de los compañeros del partido comunista eso era lo que iba a decir que saludamos dos cuestiones por lo menos de parte de mí y después cerramos una que vamos a participar hoy somos invitados como militantes al congreso del partido comunista no porque nos integremos pero si saludamos todos los debates que se den en el campo nacional y popular como este que viene llevando adelante el partido comunista después veremos cuáles son las coincidencias qué cosas tenemos para debatir y la otra que saludamos calculo junto Fabio que haya un proceso de unificación de las dos CTA nosotros participamos con Fabio de la fundación de la primera CTA y que nos pone contentos que ya comience a discutirse y espero que esto no sea solo para enfrentar a mi ley sino para lograr un movimiento obrero unido sobre consignas luchas ideas y acciones concretas que nos sirvan para liberarnos tu cierre Fabio porque estamos pasados ya bueno obviamente que estoy de acuerdo en ambos saludos pero le quiero agregar un tercero que es nuestra solidaridad nuestra presencia y todo lo que esté a nuestro alcance para todos los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas del sector de intercargo de todos los sectores aeronáuticos porque no es un problema sectorial lo que se está viendo acá toman Aerolíneas Argentinas como el escenario para la disputa del discurso político para tratar de bajar los convenios colectivos y fundamentalmente estigmatizar a las organizaciones gremiales que dieron muchas batallas en nuestro país para defender la línea aérea de bandera entonces al pelear compañeros y compañeras y vamos a estar juntos en la batalla y uno por último para terminar una frase de Mario Benedetti que dice uno no siempre hace lo que quiere pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere nosotros lo que no queremos es rendirnos lo que no queremos es quedarnos en nuestra casa quejándonos sino es tratar de salir a discutir con nuestro pueblo organizarnos junto al pueblo y tratar de reproducir en forma práctica una organización que permita construir la disputa en el plan institucional y la disputa en la calle de forma de resistencia y de ofensiva popular muy bien Fabio nos estamos viendo en cualquier momento solidaridad con los compañeros de Aerolíneas y cierro con esto Plataforma también va y hace esta reivindicación de las luchas de Aerolíneas de Aerolíneas de Aerolíneas de Aerolíneas hoy porque lo hizo a través de Fabio y de otros compañeros en todos los momentos que el neoliberalismo atacó para quedarse con Aerolíneas de Aerolíneas de Aerolíneas vaciar nuestros cielos o extranjerizar nuestra aerolínea un abrazo grande y nos encontramos en cualquier momento Fabio fuerza de salud a todos gracias buen fin de semana